Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Gretel, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy vamos a hacer un video que hace muchísimo no grabo para el canal Pero vamos a ver cuáles son los lanzamientos que estaremos viendo en esta revista Tenemos que en esta campaña lanzan una nueva crema para manos con su ingrediente principal que va a ser el coco Recuerden que esta ya tenemos con ingredientes de aguacate, de ángica y de aloe, son de 75 mililitros y por inducción tendrá un precio de 49,90 Cuando salen en primeras campañas así es el momento donde debemos aprovechar para comprar el producto porque son los mejores precios a los cuales podemos acceder Y también está lanzando un limpiador energético para todo tipo de piel de durazno y naranja De la línea Love Nature vendrá por 59,90 Y les recuerdo que de esta línea ya tenemos otros productos con diferentes aromas de los cuales hemos hablado muchísimas veces por aquí ya También tendremos un tónico por 59,90 Estos se utilizan de manera de diario, los ponen sobre un par de algodón después que han lavado su rostro Y lo dan como a toquecitos sin frotar muy duro para retirar finalmente todo lo que pudo quedar de suciedad Y a la misma vez tonificar y equilibrar el pH de nuestro rostro Lanzan también un gel facial que vendrá por el mismo precio 59,90 Y que lo podemos estar utilizando tanto en la mañana como en la noche después de nuestro tónico facial Tenemos tres nuevas mascarillas para el cabello de 30 mililitros Vendrán por 29,90 Y estos son los ingredientes que pueden encontrar Son paquetitos bastante pequeñitos Pero yo creo que funcionarían muy bien para una rutina de cuidado capilar Viene de plátano, aguacate y mango Con vitamina A que protege y revitaliza el cabello teñido Vemos otra vez este corrector en barra en color verde Que se utiliza para tapar imperfecciones que suelen ser como más rojizas Si tienes granitos, manchas o algún tipo de marca Este tipo de corrector es el ideal Aquí dice que es precio de inducción 69,90 Pero este corrector si mal no recuerdo hace como dos campañas ya lo lanzaron Aunque no sé si era de la línea On Color o de la línea Love Nature Probablemente lo estoy confundiendo con el de la línea On Color Déjenme aquí debajito si es On Color el que ya vimos O este lo están relanzando nuevamente De esta línea de jabón para manos y crema que vienen en dúos Y que normalmente nos ofrecen como una bandejita para poner de adorno en el baño Están lanzando un nuevo aroma Este nuevo aroma es de algodón nórdico Vendrán por un precio de 149,90 cada uno Nos dicen que el algodón que se utilizó para cada uno de estos productos Es 100% orgánico y como ven esta es la bandejita de las que les estaba hablando Que también la pueden estar adquiriendo para ponerlo también como una forma muy bonita de decorar tu baño Los geles de ducha vendrán por 89,90 Estos son los de 200 mililitros Y de estos mi favorito es el de frambuesa y menta Y este que es de coco y melón Se me hacen aromas bastantes tropicales y muy lindos la verdad Los jabones vendrán por 29,90 así que ya saben Si alguno de ustedes necesita surtirse de jabones Aquí tienen un precio súper especial para que hagan en su pedido Y como ven son muchísimos los aromas que pueden estar adquiriendo Este de coco y melón es de mis favoritos Siento que huele espectacular También podremos estar encontrando lo que son set que vienen por un precio muy bueno Y traen varios productos Estos sets siempre los aprovecho En esta ocasión vendrán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos Por 299,90 Habrá ofertas de compra un perfume y lleva un producto gratis como estos que están viendo aquí El fijador de maquillaje de la línea The One vendrá por 159,90 Este es un fijador que recomiendo muchísimo Ayuda a que tu maquillaje se vea parejito, homogéneo Y si pones mucho polvo no se te va a ver entarcado Hay otras chicas que dicen que si ponen demasiado hace que le sude O que se le vea como brillosa o grasosa la piel A mí no me pasa eso, al contrario Es un producto que me gusta muchísimo Que me ayuda a refrescar el maquillaje Y que a la misma vez hace que me dure más lo que es mi base Y que se vea de una forma muy bonita Estarán lanzando nuevos tonos de sombra por 79,90 Quiero que vean son tonos como café, cobre, bastante cálidos Y se ve muy bonito lo que es el diseño de estas sombras No es el 79,90 todo esto, sino cada uno de los productos Ya que esta paleta es magnética y lo pueden armar ustedes a su gusto El maquillaje y el popo de la línea de One Que a estos los recomiendo también Pero con los ojos cerrados Son muy buenos y vendrán también en oferta Para quienes les sirva de referencia Yo utilizo el tono Light Ivory Por la compra de cada producto en catálogo Van a poder estar adquiriendo lo que es este organizador de acrílico Que vendrá por 249,90 A mí se me hace un organizador bastante pequeño Pero si lo emplea solo para poner los productos que utilizamos a diario Viene con un espejito Creo que es bastante funcional para eso Vemos otra vez los sets de joyerías de Oriflame Por 169,90 En esta ocasión será un collar y unos aretitos Que incluyen lo que es la caja de regalo Y vienen en tonos rosas La verdad es que se ven muy bonitos Otro set es el de Amor Floral Tendrá tres productos y vendrá por 169,90 Y nos trae lo que es una crema de manos Un gel de ducha y un jabón con un diseño Que se ve muy delicado Creo que esto funcionaría muy bien para ser un regalo por el Día de las Madres Estaremos viendo también grandes oportunidades como esta Por ejemplo, que te puedes llevar un perfume magnetista Entre las fechas del 25 de abril y el 8 de mayo Por 399,90 Recuerden que si pasan las fechas estipuladas en catálogo Este aumenta su valor como pueden ver aquí detrás Y este perfume nos dice que es un oriental floral con grosella negra Flor de la pasión y sándalo Al igual que perfume tendremos esta crema facial Que minimiza visiblemente lo que son las zonas rojas de nuestro rostro Si tenemos alguna imperfección o rojez en la cara Pues esto nos va a ayudar a minimizar visiblemente estos efectos Nos dice que tiene activos de arnica y extracto de castaña Es esta de acá Que es de la línea Novage Que es la línea de lujo de Oriflame Al igual que esta nueva base con acabado super mate empolvado De la línea de Danigol Durante estas mismas fechas estará por 229,90 Y luego aumentará lo que es su precio El suelo hidratante para pies resecos de la línea de Fit Up Lo están como renovando Antes era como un envase chiquitito con la tapa azul que tengo, verde De hecho yo lo tengo en uso Y ahorita vendrá con vitamina E, ácido salicílico, aceite de árbol de 3 Y vendrá por un precio de inducción de 79,90 Esta era su antigua presentación Y este será el nuevo formato Esta crema para manos que nos ayuda a blanquear las manchas del sol También vendrá en promoción Esta crema en especial la vendo bastante bien Al igual que los jabones íntimos de la línea de Intimel También vienen en promoción Por 99,90 En esta ocasión dos de sus aromas Lo que son sus champús Tanto el de limón como el de bergamota Y el de aguacate y manzanilla Vendrán por 99 pesos Este de acá Y lo que es este yumbo También vendrá en una promoción Pero este es un gel para la ducha Todos sus desodorantes vendrán por 49,90 Y algo especial de este catálogo Es que tendremos casi al final de la revista Ya lo que son compra un producto Y llévate dos gratis Esto es como una dinámica que he visto en varias ocasiones Ya en Moriflame Y por ejemplo en la compra de un Love Off Que es también un oriental afrutado Con sándalo, pimienta y ciruela Que costará 199,90 Pueden estarse llevando lo que es el gel de ducha Y la bola Este es el perfume Compran este Y llevan estos dos gratis En la compra de una mascarilla de cacao nutritivo Vamos a poder estar llevando una mascarilla iluminadora Y una purificante de acilla También de estos formatos Que son como tarritos pequeñitos Son de 10 mililitros Creo que alcanzan para una sola aplicación Estas nunca las he probado Pero se emplea mucho en hacer Como las mascarillas combinadas Con diferentes productos En la compra de una pasta dental de Optifresh Estarán llevando gratis Lo que es una pasta dental para niños Y un cepillo dental Por 99,90 Ya sé que muchos de ustedes me han dicho Que pruebe esta pasta Pero finalmente siempre lo olvido O no me animo a hacerlo Pero créanme que lo tengo en cuenta Solo que soy un poco despistada En la compra de un Ventura Power De 290 Van a estar llevándose Un desodorante en rolón invisible Y una crema para afeitar Para hombres En la compra de este suero Cuyos ingredientes naturales Nos ayudan a disminuir Lo que son los signos de la edad Por 299,90 Este es un suero que ya usé Y recomendé mucho En la ocasión que lo saqué Creo que en productos terminados Y en la compra de este suero Van a poder estar llevando la línea completa Es decir, la crema de día Y la crema de noche De igual forma Si compramos un jumbo de crema corporal De la línea Loving Care Pueden estar llevando Una crema para manos Y un jabón De esto de Discover Que son con olores Que supuestamente nos recuerdan A ciertos lugares En la compra de este tremendo Y la máscara de pestaña Pueden estar llevando Lo que es una pinza Para depilar las cejas Y un acondicionador Para cejas y pestañas Este de acá Yo lo tengo Lo compré con la intención De utilizarlo como gel Para fijar las cejas La verdad es que En las pestañas No me gusta Como se ve Siento que no me hace Absolutamente nada Incluso si lo utilizo Como de prebase Pero lo suelo utilizar Más para fijar las cejas O para ponerlo en las pestañas Como tratamiento Recturn En la compra de este amplificador Capilar De 199,90 Van a poder estar llevándose Lo que es el shampoo Y un peine Para desenredar Este formato de celdas Así como amplia Me gusta mucho Sobre todo Si tienes el cabello Bastante largo Pues no te hace Que tires Como mucho cabello Te ayuda a desenredar Muy bien Es uno de los formatos Que más me gustan En peine En la compra de esta mascarilla De carbón activado Que he visto Comentarios Muy malos Acerca de esta mascarilla Nunca tuve la oportunidad De comprarlo Cuando salió Se agotó muy rápido Y no la pude comprar Viene en lo que es Un removedor de impurezas Y una solución Focalizada Para los gramos De la línea De Pure Skin Y por aquí vemos El otro perfume O la otra fragancia De las que les estuve Hablando de Joyce Esta es de almendra Aceite de yang Y vainilla También vendrá Por ciento Con el estilo de con noventa No sé por qué Venía en otro catálogo Pero no Los dos perfumes Los dos aromas Van a ser lanzados Dentro de este catálogo Por un precio De ciento cuarenta y nueve Con noventa Y la fuente estelar De este catálogo Van a ser los labiales Nuevos Los nuevos tonos mates De la línea On Color Que vendrán por cuarenta y nueve Con noventa Estos labiales Yo tengo varios Tienen muy buena pigmentación Duran muchísimo En los labios No te los resecan Y se ven muy bonitos Tienen lo que son Los tonos mates Y los tonos brillantes Por si eres de las que no le gusta El acabado mate Y nos dice Que son tonos vibrantes Para cualquier ocasión Cobertura media Para un uso duradero Y textura suave Y queremos Son muy buenos labiales Y si no has visto Cómo funciona Te voy a dejar por aquí O puedes buscar en el canal El video Donde probamos exclusivamente Los nuevos lanzamientos De la línea De On Color Y eso ha sido todo Por el video de hoy Si te gustó Ya sabes No te vayas Sin antes suscribirte En el botoncito rojo De aquí de abajo Es fácil Rápido Y gratis Déjame tu like Para saber Que quieres que siga Haciendo este tipo de videos Que había dejado de hacer Por varios meses Comparte este video En las redes Déjame tus comentarios Que siempre te estoy comentando Y ustedes y yo Nos estamos mirando En otro video Chao